Observen que yo me retiré de la universidad y yo no le consulté a mi madre. Observen que yo tomé una decisión, porque al fin de cuentas, quien iba a estudiar eso era yo, quien iba a trabajar en eso era yo, quien se iba a pasar los próximos cinco años de su vida estudiando eso era yo, quien se iba a pasar probablemente el resto de su vida trabajando en eso era yo. Cuando yo llegase a los 40, a los 50, a los 60 o a los 70 años siendo un fracasado, viviendo por debajo de mi potencial, trabajando en algo que odio o en algo que detesto, ¿qué iba yo a decir? ¿Le iba a echar la culpa a mi madre? Nosotros tenemos que tomar decisiones con nuestra vida, porque al fin de cuentas es nuestra vida. Y en ese sentido te quiero recordar una frase que escuché de un orador que yo sigo mucho y que también leí en un libro que recomiendo ampliamente. El libro se llama Tus zonas erróneas del Dr. Dyer. Y una de las frases que mayor impacto ha tenido en mi vida, pero que leí muchos años después de haber ocurrido esto, decía algo como lo siguiente. Para prosperar, tú no necesitas la aprobación de los demás. Incluye padres, incluye familia, incluye amigos e incluye pareja. Para prosperar, tú no necesitas la aprobación de los demás. Tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que seguir tu propio rumbo. Tú tienes que seguir tu propio camino. Tú tienes que buscar tu propio destino. Tú no puedes vivir la vida de tus padres porque ellos no la vivieron. Ellos no pueden pretender que tú vivas por ellos. Tú no puedes vivir la vida de tu familia. Tú no puedes vivir la vida de tus amigos. Tú no puedes vivir la vida de tu pareja. Tú tienes que tomar decisiones y para tomarlas no necesitas la aprobación de los demás.